A tiempo tranquita, aquí tengo a Marco Fabián Vía Telefónica desde Alemania Que nos ha concedido unos segundos para mis preguntas indiscretas Barquitos al Chile ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Y dónde clochaste? Fue lo más bonito, sobre todo disfrutarlo aquí en mi casa, no en Guadalajara Oye, ¿y qué puedes decirnos en una palabra del pisto? Que desde chico me gustó Píralo, pero no invitas, desgraciado Oye, es cierto que ya empezaste en Alemania A echarte tus chelas y chupirules ¿Y lo que esperas para dejar la parranda, Marco? Espero que sean muchísimos más los que pueda tener ¡Amén! Digo, no que ya la habías dejado, pues Oye, Marquitos, iba a cluchar con las mujeres ¿Cuál es tu técnica? Usar esa creatividad que tengo dentro de la cancha para disfrutar Y sobre todo, es una felicidad de enojo Hasta a mí se me antojó Oye, dime la neta Pero la neta, planeta ¿Practicas todas las posiciones del Kamasutra? Bueno, las practico mucho Y ahí nada más Le aplico una vaselina Una picada en donde entra justo ¡Ay, Marquitos, mendigo! ¡Eres un mendigo! ¡Un abrazo hasta Alemania! ¡Aquí está su... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Y se ley! ¡Para la cascarita! ¡Potranca al rato! ¡Regreso con mi rap, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.